Bueno, para nosotros como Comuna de Caldera es muy importante poder haber realizado esta asamblea, la tercera asamblea de los puertos privados concesionados de Chile. Sin duda que como Comuna de Caldera nosotros nos sentimos complacidos de poder haber recibido a los alcaldes y a los concejales que están participando de este encuentro y también en la visita de estas empresas que operan acá en nuestra Comuna de Caldera donde existen puertos privados, creo que sin duda de nosotros conocer como asociación todos los puertos que existen y de la manera que ellos están trabajando para ver si cumplen las normas medioambientales, para nosotros es importante. Así que agradecer a la empresa CAP de poder habernos recibido acá y también de poder conocer las instalaciones y ver en realidad cómo se está trabajando, cómo se están operando los puertos de acá que funcionan acá en la Comuna de Caldera. Bueno, esto hoy día el tiempo está ratificando nuestra inquietud de la creación de la Asociación Nacional de Puertos Concesionados como este tipo que existen en Caldera. Bastante conforme, esto tiene que ver con las reuniones que tenemos de compartir las distintas visiones, experiencias que tienen las comunas. No hemos dado cuenta que hay una buena relación entre CAP y municipio, en este caso la señora alcaldesa Patricia, pero lo que busca esta asociación es justamente ir normando este tipo de situaciones porque no debe depender las buenas razones de un buen alcalde o de otro alcalde. En este caso hay muy buenas razones por la forma que administra la alcaldesa Caldera. Pero bien, una experiencia nueva. Estamos hoy día acá en el terminal de embarque CAP, donde está todo concentrado. Tuvimos una charla de cómo son los procesos, los temas medioambientales que ellos están trabajando, los temas de seguridad. O sea, esto nos sirve a todo como experiencia para llevarnos a las distintas regiones donde tenemos administrativos de industrias instaladas en los distintos puertos, que es lo que buscamos en el fondo. Bueno, aquí estamos viendo que la tónica es preservar el cuidado del medioambiente, situación que queremos también emular para que en nuestro territorio, la Bahía de Quintero, poder exigir también a que las empresas que desarrollen este tipo de trabajo también velen por el cuidado del medioambiente. Y con respecto a este tercer encuentro nacional ya de municipalidades, ciudades, puertos, concesionados, me voy también con mucha expectativa, con mucho entusiasmo, dado que se están viendo resultados importantes dentro de lo que se está comenzando a solicitar. Bueno, en Puerto de Abrillo nosotros tenemos el despacho de minerales de hierro. Hoy día fundamentalmente tenemos una capacidad de despacho de 12 millones anuales, estamos despachando capacidad propia, 5 o 6 millones de toneladas anuales, y tenemos también el servicio a terceros, que son 2 o 3 millones de toneladas anuales. Esto significa que nosotros tenemos hoy día despachando alrededor de 8 millones de toneladas, habrá una capacidad de 12 millones. Esto significa que tenemos una capacidad disponible para fortalecer el desarrollo de la pequeña y mediana minería en la región. Y por lo tanto tenemos poder comprador, tenemos atención de servicio a terceros. En el caso nuestro, Cap Minería tiene mucho énfasis en el trabajo, primero con los trabajadores, con las familias de los trabajadores, y también en el desarrollo de integración en las comunidades. Particularmente nos hemos enfocado mucho en este último tiempo, en el año que está terminando, de hacer capacitación en los colegios, de traer visitas de las comunas, de las juntas de vecinos, de manera de dar a conocer nuestro desarrollo en la región y nuestro cuidado con el medio ambiente.